La primavera en Madrid con una de las mayores movilizaciones que se han dado lugar en nuestra ciudad en los últimos tiempos. Más de un millón de personas vinieron a Madrid, unos ya estábamos, pero otros vinieron a Madrid desde diferentes columnas para reivindicar pan, trabajo y techo. Este año se va a reeditar esta marcha de la dignidad con un formato diferente, pero con la misma problemática social, la misma conflictividad social, la misma emergencia social ante una situación absolutamente insostenible. Nos están diciendo que llueve, pero realmente nos están meando. Dicen que la economía va mejorando, pero realmente siguen incrementándose los desahucios, siguen aumentando de manera pavorosa los beneficios de la Gran Banca y de las empresas del IBEX 35, y sin embargo la población está cada vez más empobrecida y la situación social en cuanto a los servicios públicos cada vez más deteriorados y más privatizados. Para hablarnos de lo que va a ser la marcha de la dignidad de este año están aquí dos compañeros, que es Víctor Jiménez y Aurelio Villanueva, que son de las marchas de la dignidad de aquí en Madrid, y que nos van a contar cómo se va a desarrollar este año las marchas. Bueno, primero, dar las gracias por darnos esta oportunidad en la tele de mi barrio de poder explicar un tema de las marchas. Ya el año pasado, como bien decía Paco, metimos aquí a más de un millón de personas. Hay que decir que la mayoría, el grueso de la gente que vino, estábamos aquí, como bien les dice, porque, claro, las columnas aún muy grandes y muy potentes, como pudo ser la de Andalucía, que trajo a 60 o 70 mil personas, hasta un millón y medio de personas, pues fue el pueblo de Madrid, ese pueblo combativo, el que salió a la calle para reivindicar los lemas por los que nos movemos. Pan, trabajo, techo, no al pago la deuda, que normalmente se nos olvida decir, pero que es fundamental. Este año creemos que hay que volver. El año pasado, aunque mucha gente entienda que, bueno, no ha cambiado mucho, sigue la cosa igual, nosotros entendemos, hacemos un balance muy positivo de lo que fueron las marchas, unas marchas que fueron ocultadas por todos los medios de comunicación, excepto por los medios como el nuestro, como es Telecab, y otros medios más pequeños donde, bueno, pues difícilmente pueden llegar a una población tan masiva. Nos ocultaron todo hasta última hora, y como bien sabéis, el último día, nos provocaron, la policía hizo una intentona, no, consiguió su objetivo, la policía, fascistas y demás, de provocar una situación límite, en la cual hubo detenidos, palos y de todo, y eso no era precisamente lo que nosotros queríamos destacar, y ellos lo que sí querían hacer ver era eso, que nosotros éramos un colectivo violento y demás. Entendemos que el balance fue positivo, porque a raíz de ahí, pues han cambiado mucho las cosas en este país, vamos deprisa, pero en un año, si hacemos balance, era impensable que hubiera gente en la cárcel como hay ahora, como el jefe de la patronal, la mano derecha de la Esperanza Aguirre, bueno, en fin, una serie de gente que está procesada y que puede estar en la cárcel inmediatamente. Era impensable también que adicara al rey, era impensable muchas cosas, que el bipartidismo se tambaleara, que estuviera como estaba, que crecieran otras fuerzas que le pueden hacer sombra al Estado, entonces quiere decir que nosotros, como marcha del 22M, creo que algo hemos influido en eso, no nos vamos a apuntar todos, pero desde el 15M, 22M, hasta aquí, han pasado muchas cosas que creemos que son positivas. El volver aquí, ¿por qué? Porque creemos que a este Gobierno corrupto que está al límite hay que echarle, hay que echarle como sea, nosotros entendemos que la única posibilidad es la movilización en la calle, a margen de otras alternativas que, como bien decía antes, han surgido, que la gente votará como una alternativa, nosotros entendemos que la calle tenemos que mantenerla para exigir esas reivindicaciones fundamentalmente y echarles cuanto antes, porque la situación es inaguantable y, cuando digo echarles, ya no es echar solamente al PP, es echar a todos los gobiernos de la trórica, a todos los que recortan, que es en lo que nosotros nos basamos. Ya por continuar con el tema de cómo vamos a hacer las marchas, hemos cambiado el formato, como bien decía Paco, porque entendemos que desde Atocha era mucho lío para la gente que venía del norte o venía de otros sitios. El año pasado, como bien sabéis, salimos de Atocha hasta Colón, fue impresionante porque no cabía ni un alfiler en todo el trayecto, pero hubo muchos problemas a la hora de coordinarnos para llegar la gente a Atocha en los distintos puntos. Entonces, este año hemos pensado que vamos a hacer, en principio son 11 columnas, aunque llegaremos a Colón 4 o 5, porque son los 4 o 5 puntos donde entramos, pero son 11 columnas las que van y vamos a ir por diferentes sitios sin pisarnos el terreno para colapsar Madrid. La idea es Colapsar Madrid y ya que los medios de comunicación no nos dan mucha propaganda anterior para que se sepa lo que son las marchas, pues yo creo que colapsando Madrid tendremos posibilidad de hacernos eco de lo que estamos haciendo. Yo diría, Aurelio, tú formas parte de un colectivo de parados en el distrito de San Blas. Lo que más que colapsar es que se visibilice, que la sociedad pueda visibilizar, la sociedad madrileña, el pueblo de Madrid, pueda visibilizar lo que está sucediendo en el país y que se oculta los medios de comunicación, no ya las marchas, se oculta muchas veces los problemas, la realidad que está teniendo la gente y el pueblo español, ¿no? Sí, es verdad que nosotros, como precarios parados y colectivos de los barrios de distintos barrios, nosotros somos de San Blas, la verdad es que estamos desde el principio trabajando para las marchas, se ha hecho un trabajo importante de la base, como decía Víctor, la gente normal de los barrios ha participado, colaborado muchísimo en el trabajo este de organizar las marchas y hemos visto que ha sido un impulso muy importante para todos los colectivos de parados, precarios, también se ha reforzado la lucha contra los desahucios, la paz, toda la participación de esto que recoge las marchas en nuestro consigno de pan, trabajo y dignidad y sobre todo en la cuestión de una renta básica, que todo el mundo pueda tener derecho a cubiertas necesidades mínimas. Ahora mismo se está desarrollando una ERP, ¿no? Estamos haciendo una gran campaña a nivel nacional sobre la renta básica, hoy mismo hemos estado en INEN, en los INEN estamos trabajando mucho con parados y la verdad es que la gente, los compañeros de los parados entienden perfectamente esta reivindicación justa y necesaria, porque es imposible la prioridad que haya en los barrios, la cantidad de gente que no tiene ninguna prestación social, acuden a las despensas solidarias que estamos creando los parados, porque no nos queda más remedio que poder satisfacer las necesidades básicas en los barrios nuestros y la renta básica está dando un impulso importante en los barrios para que esto sea posible y se pueda discutir en el Parlamento. Estamos trabajando porque conseguir 500.000 firmas y creo que vamos en el buen camino. El día 13 vamos a ir a entregar las firmas, hará una convocatoria en sol, el día 14 a las 12 de la mañana, para hacer visible lo de la renta básica. Pero además no solo está lo de la renta básica, pues están las personas afectadas por el virus de la hepatitis C, están los trabajadores que están luchando contra los seres, están los trabajadores del campo andaluz, están las mujeres que ayer salieron a la calle, y de lo que se trata el día 21 de marzo va a ser que todo eso confluya en una gran movilización y que todos estos conflictos que no son sino sinónimos de una agresión que están haciendo los de arriba contra los de abajo, pues pueda tener una expresión en la calle con la movilización de todos y todas. A ti mismo. Bueno... Oye, y además te quería preguntar una cosa, los que nos están viendo, ¿cómo pueden participar en Echar una mano? Bueno, ahora cuento. Nosotros, el objetivo de las marchas es aglutinar a todas las fuerzas posibles para echar abajo esto. Y aquí, en nuestro movimiento, en esto de las marchas, caben todas las banderas. De hecho, se está produciendo un grado de unidad en las marchas, en torno a las marchas de la dignidad, que yo no recuerdo, ya soy viejo, que haya habido este tipo de unidad nunca. Vamos, he hecho cuentas y ya digo, desde el Frente Popular hasta aquí no ha habido un movimiento que haya podido aglutinar a sindicatos tan dispares o fuerzas tan dispares, como puede ser desde la CNT, pasando por el SAT, las CUP, las CUP catalanas, la SK Vasco... Quiero decir, que hay un grado de unidad porque hemos sabido hacerlo bien. Creo que, como tú bien decías, la problemática es tan grande y recogemos en esos cuatro objetivos, que ahora ya son cinco, hemos añadido, que ahora lo digo, pan, trabajo, techo, no al pago la deuda y no al TTIP. Quiero decir, que lo hemos incluido al Tratado de Libre Comercio y Transatlánico. Efectivamente, porque entendíamos que era muy importante. Luego hay añadidos que entran dentro de los objetivos nuestros, como puede ser la ley Mordaza, que es el tema de la represión y tal, que estamos discutiendo de todas y ha probado una serie de historias. Pero estamos ahí, creo que cabemos toda la gente en general, que está en la lucha porque todo el mundo tenemos problemas de vivienda, de trabajo, de sanidad, de educación, todo. La han montado esta gentuza todo y yo creo que en torno a eso creo que somos capaces de echar abajo esto. Lo que tú decías de poder colaborar con lo de las marchas. Este año la columna que viene de nuestra, digo nuestra que es la que pasa por aquí, por Vallecas, es la de Valencia, Murcia y Alicante. Como va a ser diferente al año pasado que venían andando en los territorios, este año lo que se ha quedado es que van a venir tres días y van a estar en las diferentes columnas, tres días en Madrid, por barrios y pueblos, pues haciendo actos y explicando un poco la problemática. A nosotros van a llegar a Arganda, van a llegar a Arganda el día 19, por si alguien nos escucha que esté cerca de por allí o le pille, van a estar allí y se va a comer en Arganda, allí se va a hacer un acto y por la tarde se va a partir arriba hacia Madrid. El día 19, arriba hacia Madrid, otro acto informativo allí, se dormirá, se desayunará y se vendrá para Vallecas. Y en Vallecas será el día 20, que se llegará a Vallecas Villa, al pueblo, y ahí ya hay programados, porque se llegará pronto, actos, hay dos o tres colegios donde se van a hacer, que nos van a hacer para hacer actos, y por la tarde del día 20 hay un acto muy importante, que yo sí que a todo el mundo que pueda, ya no solamente a colaborar, sino a que se lo pase bien también, va a venir Diego Cañamero a hablar y a actuar, pues van a actuar diferentes grupos, y bueno, hemos avisado a gente de la nuestra, como siempre, al Falla, a Luis Pastor también le hemos avisado, por si quiere venir, y a algún otro grupo del barrio, para hacer una fiesta ahí con charangas, lo que es el boulevard del pueblo Vallecas, vamos a estar toda la tarde, desde las 7 hasta las 12 o la 1 de la mañana, de fiesta y visualizando el tema, y que todo el mundo nos ve allí con todas las banderas, y repartir a la gente, hablar con los vecinos y demás, eso va a ser el 20, que va a ser la víspera de la gran concentración en Colón, y el 21 saldremos del boulevard del pueblo Vallecas, pasaremos por Alto de Arenal, estaremos en Alto de Arenal a las 2 y media, para la gente que se quiera unir ahí, bajaremos, haremos otra parada en Buenos Aires, a las 3 o por ahí, 3 y algo, y a las 4 nos juntaremos con la columna de Moratalá, en el puente Vallecas, claro, digo para que todo el mundo, bueno, que se pueda ir acercando a esos puntos, pues que se vaya, y de allí iremos a Colón, porque en Colón tenemos que estar todos sincronizados, todas las columnas, a las 6 de la tarde, entonces este año, al contrario que el año pasado, que en Vallecas se hizo comida y tal, pues va a ser como un poco más tranquilo, lo que sí pedimos a todos los vallecanos que quieran, era ir al boulevard, porque vamos a centralizarlo del día 20, en el boulevard, como acto principal de lo de las marcas. Muy bien, pues yo creo que ya tenéis toda una agenda, ¿no?, para poder participar en todos los cambios que se están produciendo y que se van a producir en el futuro de nuestro país, pues gracias, entre otras cosas, a la movilización de todos, a este impulso para salir a la calle, para derrotar a esta mafia, y que tengamos una sociedad, pues con menos injusticias, más igualitaria y sobre todo más libre. Nos vemos muy pronto en las calles de Madrid, en las calles de Vallecas, apoyando estas marchas de la dignidad. Y os dejamos con un testimonio de lo que sucedió en Vallecas el año pasado, por estas fechas, el 22 de marzo, cuando llegó a la columna del Este, de las marchas de la dignidad, el recibimiento que le hicimos aquí y cómo les acompañamos hasta Colón.